A mí en particular me llegó la historia que subió Luis Gerardo Méndez en Twitter. No, mucho, muy fuerte. Y hay que decir que tiene toda la razón. Para que entendamos el contexto, les voy a platicar. Luis Gerardo Méndez recordó a su papá con lágrimas. El papá de Luis Gerardo Méndez era médico y él murió desafortunadamente a causa del COVID-19. Murió el año pasado. Y esta es la serie de publicaciones que hace Luis Gerardo Méndez en donde nos cuenta esta historia. Miren, vamos a leerla. Dice, me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre. Nunca he llorado tanto en mi vida. El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante. En realidad, esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír. Y abre un poco las publicaciones. Y lo que dice después es, tres semanas después perdió la batalla contra el COVID. Hace 10 meses no alcanzó la vacuna. Omicron ya está por todos lados. Y como hemos visto en otros países, esta va a ser la ola más grande de contagios. Y si bien escuchamos que los síntomas son leves, esto es en las personas vacunadas que ya tuvieron una infección previa. Esta variante va a contagiar a cientos de miles más en este país. Y tristemente habrá más muertes. La gran mayoría de pacientes que requieren hospitalización y que no están vacunados. Esta es mi historia y no tiene por qué ser la tuya. Vacúnate. Y si ya eres elegible, toma el refuerzo y vamos a seguir cuidándonos. Recuerda que la vacuna no es solo por ti, es por todos. Por nuestro país, que tiene una de las tasas de letalidad por COVID más altas del mundo. Y ¿sabe qué? Yo le aplaudo. Tiene toda la razón. Porque de repente nos suena muy lejano. Ah, no, es que a mí no me pasa nada. Yo no he escuchado. Y cuando alguien que sufrió, lo que sufrió Luis Gerardo Méndez. Oye, era un médico su padre. Su padre era médico. Y aunque no fuera médico. Es su papá y murió de esto. Y nada más nos está diciendo, vacunense, cuídense. No es algo tan complicado. A mí la verdad que definitivamente me llegó mucho este tuit. Si te hace pensar, para toda la gente que está renuente a vacunarse, de verdad. Vienen muchísimos más contagios. Y esto no se va a acabar ahorita. No es alarmar. Es nada más protegernos. En nuestras manos hay que vacunarse. Porque entonces nos va a dar más leve lo que nos tiene que dar. Veamos por nosotros, por los demás. Y fíjate que hoy en redes está muy de moda que están mandando un mensaje donde dice, si no tienes un amigo con COVID, es que no tienes amigos. Es que no tienes amigos totalmente. Es cierto, la verdad. Cada vez nos encontramos con más casos. Diario me estoy enterando de gente que estaba absolutamente sana. Con toda la vacuna. Y se sobrevivieron a contagiar. O sea que hasta la del refuerzo no nos va a quitar el peligro. Dejemos de hacer aglomeraciones. De acuerdo. Lo viene más de mi único consejo. Concuídense. Concuídense.